...y bien, la verdad que el Grupo Marche sigue muy bien y estamos trabajando de muy buena manera para tratar de enfrentar lo mejor posible todo el mundo, siempre cuando llega a una institución que dejó la gara muy alta, sabe que las exigencias van a ser aún mucho más complicadas, mucho más exigentes de lo normal, pero es un desafío libre porque el club te exige o cada lugar te exige cosas importantes, en este caso tenemos que hacer de la mejor manera, porque bueno, como dije anteriormente dejaron a los muchachos la gara muy alta y hay que demostrar que estamos a la altura de cosas importantes y bueno, yo vivo el presente, voy a ir a estar un mundo igual y tratamos de estar de la mejor manera creemos que es un club grande, que viene a hacer las cosas muy bien y hay que demostrar que estamos en un gran institución.